Estoy aquí con doña Adela. Adela Arellanes Ruiz, es decapacitada, se mantiene de hacer puro puro. Bueno, pues ya ella está explicándonos. Me paró porque no le ha llegado su apoyo. No me ha llegado mi apoyo de descapacitado. Sí, es el toro viejo, reumático, mañoso, que no camina, porque ya está cansado el presupuesto, pero no llega. Pero va a llegar, la justicia tarda, pero llega. Tarde, pero seguro. Y a ver, platícanos cómo hace los puro. Ya, mire, así es la primera hoja, se enreda. Después se le pone la segunda para que pegue. Y este es mi trabajo mío. ¿Es fuerte este? Sí, este es fuerte. ¿Y este qué me dices? Este es bajito. Este no está fuerte, se lo puede fumar. Cuando tenga mucha congoja, se lo fumar. Oye, pero voy a estar fumando todo el día. No, no es todo el día, nada más cuando tenga congoja. Cuando sienta un corajito, que le hacen coraje a la gente. Ah. Entonces se lo fuma y hasta le va a sacar las lentas. Mmm. Así los hago yo. Y este, aquí está secando la hoja. Ajá, ese está verde todavía, la vena. Ya que se hace que la vena se cura. Se remoja y se pone un ailo y ya se tapa. Ya a los tres días, a los dos días se desviende el huerta. A los tres días. Él vengo a los dos días. Yo no tengo máquina, no tengo nada. Yo lo hago más bonito. Y cuando lo va a fumar, le troza con las tijeras. O nomás con la mano, ya se hace. Y ya se queda. Y aprender. Y aprenderlo. Y no lo va a tener así, este fuera así adentro. Este se lo va a dar de fuerte, de prueba. De fuerte. Bueno, ahí me lo llevo. Te lo cambio por otro. No, yo sí se lo voy a quitar. Ya se los di. No se los voy a quitar. Bueno. Ya sabe que fuerte va aquí en la entrada. Sí, sí. Adela, muchas gracias. Y este... Y usted, muchas gracias. Va a venir Pablo Sandoval, que es nuestro representante, a verte. Sí, está bien. Para que te llegue tu apoyo. De discapacidad. Está bien, está bien. Y este... La bolsita que le di, que la agarró. Ya está, mira. Y le moló al aire. Pasa. Pasa. Escúdala. Aquí nunca lo va a sacar. Y si usted lo quiere tener, este... Siempre este blandito, lo va a meter al refri. Bueno. Muchas gracias. Ahora pues, ándale. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, presidente, que me vino a ver. Se lo agradezco mucho, porque ya lo necesito. Ya lo necesito. Ya, ya, ya. No llores, que ya te va a llegar todo. Bueno, y te felicito por tu trabajo. Sí. Adiós, adiós. Que le vaya bien. Adiós, mi amor. Ándale. Que le vaya bien. Adiós.